Música Yo soy Fernando Lara, el dueño del restaurante de costa en Niebla. El fin de los platos nuestros es tener un turismo sustentable durante todo el año. Lo que más les gusta es que el marisco fresco, el pescado fresco, de la caleta al piojo, es nuestro proveedor principal. Son los braceros de marisco que traen maltones, tacas, cerdo amado, longaniza, pollo, papas al vapor y eso viene con los caldillos y cocimientos recién hechos y aparte viene con sopa y pilla y pebe frío o caliente, depende de la época del año. Nosotros los invitamos a venir a degustar todos los mariscos frescos aquí en la caleta al piojo. Disfrute como fuera su casa y donde puedan pasar gratos momentos con todo. Disfrute como fuera su casa y donde puedan pasar a la caleta al piojo. Gracias por ver el video.